¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, nos hemos levantado con una noticia de última hora y es que parece ser que se ha revelado, creo que en Telemadrid, ¿vale? Vamos a ver ahora exactamente, vamos a leer el artículo, pero creo que ha sido en Telemadrid donde se ha revelado una conversación entre Silvia Bronchalo y Daniel Sancho. Esta indicaría que el mal rollo, que era lógico, ya lo venimos especulando desde hace mucho tiempo, que el hecho de que Silvia Bronchalo esté mal con el padre, yo creo que Daniel al final lo tiene que saber porque preguntará, oye, mamá, ¿qué sabes de mamá? No, mamá, no, tal vez, nos hemos enfadado, no sé, me imagino, ¿eh? Seguramente pues a alguno de los dos se le haya escapado de que no están bien, de que han discutido en la calle, o sea, de forma mediática y tal, de que están hablando mal el uno del otro y yo creo que eso habrá llegado a oídos de Daniel, evidentemente, o por uno o por la otra, seguramente. Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y es que ya os digo que parece ser que le habría dicho una frase bastante fea, Daniel Sancho a Silvia Bronchalo en un momento de enfado, un poco, digamos, auspiciado por su padre, ¿no? Un poco empujado porque el padre como lo que lo tiene un poco bajo su falda y como que lo tiene un poco convencido de que la madre está haciendo cosas mal o es mala o vete tú a saber qué, ¿no? Bueno, de modo de dos revés, en el caso de Daniel Sancho, la frase lapidaria con la que se habría dirigido a su propia madre, Silvia Bronchalo. Bueno, Silvia Bronchalo ha recurrido al sobreseguimiento de la causa tras la denuncia que puso a Rodolfo Sancho y Daniel habría reaccionado en este sentido. Es decir, que por temas legales que tienen entre ellos, Daniel Sancho habría intervenido. Yo creo que si esto es verdad, Rodolfo no se debería haber metido en esto, en contarle a su hijo que si mamá me ha denunciado o me ha denunciado y creo que eso lo deberían haber dejado aparte. Al menos yo es lo que hubiera hecho. Yo no sé lo que habrá hecho Silvia, no sé si lo ha hecho Rodolfo, no sé cuál de los dos ha informado a quién, pero según aquí se deja entrever, sería Rodolfo el que le ha contado a su hijo lo que ha hecho su mujer para que se enfade con ella y así joderla, ¿vale? De algún modo. Es lo que yo interpreto por estas palabras que vamos a leer, ¿vale? Bueno, la detención de Daniel Sancho en agosto de 2023 por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta volvió a poner en contacto a sus padres que llevaban años completamente separados desde que se divorciaran tras una década casado. La tensión saltó por los aires y aunque los dos se pusieron manos a la obra para remar a favor de su hijo, las conversaciones ponían de manifiesto una mala relación que ha llegado a abrir una causa paralela a los asuntos procesales de su hijo con Silvia Bronchalos denunciando a su marido por presuntas vejaciones. Bueno, les decía algo así como que era una loca, que siempre igual, que siempre como que la están liando, algo así, ¿no? Así, a grosso modo. Bueno, Rodolfo Sancho podía respirar este verano ya que podía centrar su esfuerzo a la espera de la sentencia de su hijo al archivar la jueza la causa por considerar que las conversaciones con la madre de Daniel puso la demanda era un fruto de la tensión de esos meses. Ahora sabemos que ella ha recurrido a este dictamen de sobresedimiento y ha contratado a nuevos abogados para seguir luchando esta batalla judicial. A mí no me parece justo, es decir, no es que como estaba en un momento en un fruto de calentón, lo archivamos. No, no, perdona. O sea, nada justifica por... Yo qué sé, hay un accidente y ahora no. ¿Cómo es un accidente? Y estoy nervioso, justifico que le parto la cara a alguien, ¿no? No, no. Sí, es fruto del calentón que esté más nervioso de la cuenta, pero eso no justifica que le llamara loca ni nada de eso. O sea, yo... Es que hay cosas que no veo, ¿no? Hay personas que a lo mejor que es fruto de los nervios reaccionan mal, pero bueno, eso lo tienen que aprender a gestionar. O trabaja un psicólogo o lo que sea. Ese no es mi problema, ¿no? Bueno, pero lo que le más ha llamado la atención es la lapidaria frase con la que su propio hijo le habría amenazado para que desista en sus intenciones de sentar al actor en el banquillo de los acusados. Y este sería un poco el problema, ¿no? Que da a entender este artículo de lectura que Rodolfo Sancho estaría jugando con su hijo para hacer daño a la madre. Es decir, de ponerlo en contra. Lo que siempre se ha dicho biovicaria, pues más o menos esto. Bueno, de ser cierta, esa expresión tan dura, quedaría claro de nuevo la cercanía que tiene con su padre y una distancia evidente con su madre a pesar de las múltiples visitas que le ha hecho. Fijaros que ella está allí, vamos, más que nadie, ¿no? Es verdad que son vidas distintas. La de Rodolfo tiene otra niña, pequeña, tiene trabajo también. Ella también lo tiene. A lo mejor ella puede teletrabajar, no lo sé. Él no, él tiene que hacerlo físicamente. Y yo entiendo que no vamos a comparar quién ha ido más días. ¿Vale? Es verdad que ella está más tiempo allí y que se está desviviendo por su hijo, está claro. Al igual que él, también lo digo. Bueno, la denuncia de Silvia Bronchala a Rodolfo Sancho el 12 de julio y la jueza de Alcobenda encargada de la causa abierta contra Rodolfo Sancho por presuntas vejaciones e insultos en conversaciones telefónicas que habían mantenido él y su mujer tras la detención en Tailandia de su hijo en común dictaba sobre seguimiento al no ver indicios de delito. Según la magistrada, las palabras o expresiones que el actor habría utilizado como pirado bipolar formaban parte de una actitud salpicada por la tensión del momento, dado que durante las primeras semanas todavía trataban de explicarse cómo había podido ocurrirles algo así a ellos. Pues nada, a partir de ahora, si hay un momento de calentón por fruto de que ha sucedido algo en una familia podéis llamar bipolar, pirada, loca a cualquier persona que no va a haber ningún tipo de problema porque en teoría es fruto del momento y todo está justificado. Es que por esa regla de tres, todo en la vida está justificado porque como no lo ha hecho de forma gratuita, lo ha hecho por un conque o por algún motivo fruto del momento, es que eso no vale. Bueno, con Daniel Sancho en Copangán, habiendo confesado un crimen e inmerso en un proceso judicial que ya se preveía complicado con todos los expertos apuntando desde el primer día a una pena capital casi asegurada. Juan Luis Galeacho ya confirmaba el 29 de agosto cuando se procedía a la lectura de la demoledora sentencia de Daniel Sancho, declarado culpable por el asesinato premeditado de Minarrieta y condenado a cadena perpetua que Silvia Bronchalo había recurrido ese archivo de la causa que hacía la titular del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Alcobenda, Sonsoles Lloria. Ahora tal como también destacaban en el programa Juntos de Telemadrid, la analista de inversiones se habría encargado de contratar nuevos abogados para avanzar en sus intenciones de mostrarles su verdad. Para ello, la magistrada Jean-Rébert remarcó también que habría que aportar todos los mensajes para tener el contexto completo y amplio. O sea, ustedes fijaros, imaginaros que en la época en la que estuvo con Rodolfo, estoy poniendo un caso que puede ser o no, pero que pueden ir por ahí los tiros. Imaginaros que Silvia Bronchalo en la época en la que estuvo con Rodolfo Sancho, pues oye, se estuvo tomando algunas pastillas porque estuvo depresiva durante un año, medio año, dos años, lo que fuera, que tuvo un mal momento en su vida, por lo que fuera, que a todos nos pasa, por trabajo, por la muerte de un familiar, y que lo está pasando mal, y bueno, se vino un poco abajo, tal y cual, y fijaros que ahora mismo esas palabras de bipolar, y como haciéndola llamar por loca, ver como que está loca, es como que le hacen doble daño, porque me está dando donde más me duele, porque sabes que yo me he tomado pastillas antidepresivas, por ejemplo, y me está llamando loca. Es un poco, ¿no?, como que hacen más daño aún. Entonces, esto también tiene que ser mirado de alguna manera, ¿no? Bueno, la presunta amenaza lapidaria de Daniel Sancho a su madre, Silvia Bronchalo. Vamos a ver qué es lo que le dijo exactamente. Silvia Bronchalo habría decidido seguir su propio camino y continuar adelante con la denuncia de su marido, a pesar de la frase lapidaria que le habría dedicado su propio hijo en una de sus conversaciones que tuvieron dentro de una de las visitas que la ha hecho en prisión. Según ella, como consecuencia de lo que su padre le decía, aquí Daniel Sancho debería, pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo, debería haber dicho, no, no, papá, yo lo que tengáis entre ustedes no me lo digáis, yo quiero, te quiero a ti y te quiero a mi madre. Me estáis ayudando, me estáis apoyando y ya está. Pero aquí no tendría que haber tomado partido, en mi opinión. Pero bueno, es lo que digo, no se le puede pedir peras al olmo. El citado programa de la Televisión Autonómica Madrileña cedía al recurso que ha puesto junto a su nuevo equipo jurídico para demostrar que sí se dieron vejaciones en esas conversaciones con el actor. Y según este relato, asegura que Rodolfo enturbió la relación con su hijo hasta el punto de que le dijo a su madre, o te retractas o te destruyo. O sea, fijaros, fijaros lo que le ha dicho Daniel Sancho. Tampoco me extraña, ¿eh? Viniendo de Daniel Sancho, o te retractas o te destruyo, tampoco me extraña, ¿eh? O sea, yo ya, todo lo que me diga Daniel Sancho me cuadra. Esa expresión en forma de amenaza, que según el documento de alegaciones y el espacio mencionado le habría dicho Daniel, habría dejado una madre destrozada. Pese a ello, Silvia no está dispuesta a pasar por alto los mensajes con los que se ha sentido vejada y continúa adelante con la causa, porque en ese recurso también insiste que el padre le decía a su hijo que su madre estaba loca, mientras a ella le decía que era su hijo que no quería saber nada de su madre. El distanciamiento no ha sido solo notable entre Rodolfo y su mujer, ya que en el caso del acerquimiento parece poco probable, a pesar de que luchan juntos por ayudar a su hijo, sino que en muchas ocasiones se ha hablado de esa especial sintonía que Daniel tenía con su padre, mientras que Bronchal ocupaba esa posición más en segundo plano y mucho más lejos de su retoño. Es decir, que ese feeling que hay, ese excesivo feeling que hay entre padre e hijo de que hay muy buena sintonía desde siempre ha hecho que pueda acaparar un poco esa atención y que ahora que ha tenido problemas con Silvia, diga sí, pues ahora te vas a fastidiar. Es mi sensación por lo que he leído, que yo aquí no estoy acusando a nadie. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, no sé qué os ha parecido, pero ya os digo, por parte de Rodolfo entiendo si esto es así mal, por parte de Daniel aún peor, y por parte de Silvia creo que más no se le puede pedir a una persona que está haciéndolo y dándolo todo por su hijo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!